¡Muy buenas, pajeos y pajeras! Hoy voy a ser presentes de un acto que va a cambiar radicalmente el confort de mi culo. ¿Y qué es ese acto? Estaréis preguntando. Pues es básicamente montar una silla del Ikea. Sí. Es eso, subir un gameplay. Y un gameplay no me apetece, lo siento. Es mejor montar una silla del Ikea. Que aparte va a ser beneficioso para mi culo, porque ahora mismo me siento en una silla que es una pala de madera. Me siento en esta maravilla. Seguro que la conocéis, ¿no? Pues es una maravilla. Se deja el culo plano, plano. ¡Ey! ¡Fua! Es maravillosa esta silla. Y ¿qué cojones? Vamos a montar la silla nueva. Que la silla nueva es cremita, es cremita. Además tiene el culo al colchado, la espalda al colchado. Y creo que no voy a ser capaz de montarla. No creo que sea capaz. A lo mejor monto lo que viene siendo una silla y acaba siendo un consolador gigante. Y sabe Dios lo que sale de aquí, ¿eh? Así que... Vamos a montarla. Pues aquí está la silla, en su gajita. Así que vamos a... ¡Uuuh! A desmontarla. Me cago en la puta como cortan estos cartones. A ver. ¡Uuuh! Aquí tenemos lo que viene siendo para colocar el ojal. Aquí... ¡Ojo! ¡Ojito! Que viene con un tubo de escape esta silla. Increible. Esta silla va a ser la hostia. Va a ser increíblemente increíble. 50.000 torrillos. Una cosa muy extraña. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño lleva? ¡Ojito que tiene maletero! ¡Tiene hasta maletero esto! ¡Tiene hasta maletero! ¡Coña! Que aquí hay cosas muy bien. No sé por dentro. No me jodas. ¿Qué coño hay aquí dentro? ¿Y esto cómo se abre? Bueno, típico. También hay... Ah, mira. Está aquí escondido. ¡Hostia! Esto hace rica. Es una hostia, ¿eh? ¡Uuuh! Sí, son la hostia. Porque... Ah, ahí está, ahí está. Tenía otro, tenía otro. ¿Por qué se mueve tanto esta mierda? Vamos a ver. ¡Uuuh! Pero tiene un compartimento secreto, ¿eh? Hay que organizarse, hay que organizarse, esperarse, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3, 2, 1... ¡Viva Hitler! Esto es más divertido que... ...que ver un video de galletas. ¡Uuuh! ¡Por supuesto! ¡Hostia, chaval! Esto es más... Esto es más idártico. ¿Esto aprendes a montar una silla del IKEA? ¿O a aprender a no comprar el IKEA? ¡Gracias! ¡Gracias! Es imposible y así claro Esto así, esto aquí no encaja Esto no encaja, no encaja No enter, no deja hacer click Entonces claro, hay que quitarlo ¿Y cómo? No tengo ni puta idea Al parecer no había que quitar esta tuerquita No hacía falta quitarse, sólo había que coger y hacer un poquito de fuerza así, y mira y mira, ya veréis como entra ¡Ya está! Y yo como un gilipollas he intentado quitarla O sea, he pasado una hora no os exagero, una hora he intentado quitar una puta tuerca de una puta rueda y es que no hacía falta Puto IKEA de mierda hasta me hizo sangrar por el dedo, mirad me hizo ahí una herida que puede coger el SIDA o el SIFILIS con esta mierda ¡Gracias! 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 Comment retiruras ¡Gracias! 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 Esperanza ¡Gracias!